Wynn con 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 W Vida. En la parte céntrica de la ciudad de Santiago. Café de Diario 55, hoy con la presencia del candidato del PRD, porque fue proclamado recientemente ya como candidato del PRD, buscando la dirección del Distrito Municipal de Hato del Yaque. Está con nosotros del PRD, Marino Brito, a quien saludamos y dámoslo buenos días. Muchas gracias, muchas gracias, Fran, a Lenny, a Dios, la oportunidad también por estar aquí presente. Y un gran saludo a todos los televidentes, así como un saludo a nuestro amigo, a Alberto de León. Así es, ya con mucha experiencia en el mundo político, concejal, vocal, aspirante a diputado. Y en esta oportunidad, pues, está buscando sacar de la alcaldía un hombre que tiene un tiempito ahí ya, Marino. Bueno, evidentemente, creo que tiene ocho años, sí, sí, ocho años, al frente de la dirección de Hato del Yaque. Pero nosotros no nos preocupa eso. Nosotros creemos que tenemos una amplia preparación en materia municipal y estamos totalmente conscientes de lo que realmente entendemos nosotros que necesita Hato del Yaque para hacer de ese distrito un nuevo Hato del Yaque. ¿Y qué necesita Hato del Yaque? Mira, Hato del Yaque es un distrito municipal que tiene una población de más de 60 mil habitantes, con una cantidad de electores de unos 30 mil 500 electores. Hato del Yaque tiene 57 sectores y Hato del Yaque ya necesita que reorganicemos lo que ya tenemos. Por ejemplo, Hato del Yaque es el único distrito municipal del país que no tiene funcionando una funeraria. Hato del Yaque, siendo el distrito más grande que tiene el país, luego ahora Santiago Oeste, que fue el que pudo rebasarle, pero de los 235 distritos municipales, Hato del Yaque siempre ocupó el primer lugar. Hato del Yaque es un distrito municipal que tiene más población que muchos municipios de la provincia. Hato del África es un distrito, cuyaiam no puedes ir, que el problema es un distritoителaro, con una toma de maltratar a la provincia. Hato del Yaque es un trafico municipal que no tiene la provincia. Hato del Yaque es una caballería, tenemos un tránsito. Hato del Yaque es un distrito municipal que tiene un distrito municipal. de recreación para que los jóvenes puedan, el tiempo libre, dedicarse a un deporte. Entonces ya que no tiene siquiera una fuente de ingreso de nada. Todos los municipios del país tienen siempre un fuerte. Por ejemplo, cuando tú vas a San José de la Mata, el fuerte de San José de la Mata es el turismo. Cuando tú te presentas y vas a Puerto Plata, es el turismo. Pero cuando tú te vas a la línea, los guineos. Cuando tú te vas a Jarabacoa, los vegetales. Cuando tú te vas a San Francisco, el arroz. Cuando tú te vas a Atodiyaki, es la agricultura. Atodiyaki hasta hace poco tenía la piña. La famosa piña canelera, Fran, surge del distrito municipal que colinda con Atodiyaki. Pero Atodiyaki era una zona también de tabaco, independientemente de lo de tamborín, el maíz. Entonces, todo eso ha quedado de lado. Y hoy tenemos un Atodiyaki que no tiene una fuente de ingreso de nada. ¿Y en qué medida eso es prerrogativa de la alcaldía del lugar? Mira qué sucede. Fíjate que el primer gobierno local es el primer gobierno en principio. Los alcaldes, los directores, que le decimos alcalde a los municipios, directores a los distritos municipales. Pero la gente tiene una confusión de quién es síndico, director y alcalde. En Atodiyaki es un director. Los directores, en principio, son el gobierno local. Desde allí se gestionan todos los programas estatales. Es decir, por ejemplo, Atodiyaki necesitamos nosotros, en este momento, un gran centro de salud. En principio, el ayuntamiento, tú dirás, bueno, porque eso le compete al Ministerio de Salud Pública. Sí, pero en principio, para gestionar eso, el gobierno local es el ayuntamiento. Que de la mano, con los municipios de Atodiyaki, con las fuerzas políticas de todos los partidos, con las asociaciones y la junta de vecinos, pues entonces el síndico da, o el director, es el primer paso para que ese gran centro de salud se convierta en una realidad. En Atodiyaki nos hace falta un mercado municipal. Sí, pero antes de pasar allá, Mario, para la precisión, porque se nos vamos en la amplitud, a veces se pierden los detalles. En este ejemplo se ve un poco más claro. Pero, ¿cómo se puede decir que la falta de fuentes de empleos o de un rubro que identifique la zona, como usted decía, de la piña, del tabaco que antes se cosechaba? ¿En qué medida se puede decir que eso no funciona en virtud de que el gerente del distrito, en este caso el director distrital, no ha hecho su trabajo? No logró ver el vínculo. Mira, es que el director del distrito, nosotros como gobierno local, estamos llamados a incentivar la agricultura. Porque cuando tú eres... ¿Qué es lo que sucede? Que la mayoría de los síndicos no son de Atodiyaki ninguno. Nosotros no somos oriundos de Atodiyaki. ¿Cómo el director puede hacer eso? Bueno, incentivando la agricultura. ¿Pero cómo lo incentivas? Tú agarras, haces una reunión, por ejemplo, los tabaqueros de Atodiyaki, los agricultores, que allá hay una asociación. Nosotros hacemos una... Porque tenemos una reunión, por ejemplo, el sábado, con todos los parceleros. Toda esa parcela que está totalmente desolada, se debe a que no tiene ayuda del gobierno ni del ayuntamiento. Tú dirías, bueno, ¿y cómo el ayuntamiento ayuda? Creando, en principio, una reunión, identificando rápidamente cuál es tu fuerte. ¿Qué tú haces? Mira, yo sembraba piña, y yo sembraba tabaco, y yo sembraba maíz. Pues mira, nosotros, en principio, te vamos a ayudar con los granos. En principio, ¿qué tú necesitas? Mira, nosotros necesitamos que el ayuntamiento nos dé un aporte de 100 mil pesos, puede ser, para comprarlo de maíz. Nosotros vamos a sembrar el maíz. ¿Y eso no es una prerrogativa del Ministerio de Agricultura? Pero claro que sí, porque el ayuntamiento tiene que ir de la mano, obligatoriamente, con todos los ministerios. Es que es un tema también de gestión. Es que si tú, por ejemplo, es que si yo represento a mi comunidad, yo tengo que saber cuáles son los problemas. Es que un alcalde no solamente está para recoger la basura. A ti te llega el presupuesto, los arbitrios. Esa es tu función principal. Pero también tú tienes otras funciones, que te las da la ley 176, que es la gestión. Es que un ayuntamiento está para gestionar también los grandes problemas, porque es la autoridad de cualquier distrito municipal. Porque si el ayuntamiento no lo hace, entonces, ¿quién lo haría? Ese es el tema. Ante todas estas deficiencias, Marino, que tú señalas, ¿cómo entonces el posicionamiento de Noesí, que es el que está por ahí, de Fermín, es tan significativo? Mira, el posicionamiento yo no lo he visto. ¿No lo has visto? No, no lo he visto. No maneja el número. No maneja el número. No, no, pero aquí tampoco la tenemos. O sea, yo no he visto ese posicionamiento. Yo lo que sí te puedo decir es que ese candidato creo que va por el partido de gobierno. Aliado, aliado del partido de gobierno. Y ni siquiera los militantes de ese partido lo quieren. O sea, los peledeístas no lo quieren. Los de la fuerza del pueblo no lo quieren. Los perremeístas, recientemente vi en la noticia que hasta le estaban pintando creo que el logo y hacían demanda y le daban un plazo para que quitara el logo. De manera que un alcalde, un director, un síndico, que tenga un posicionamiento importante, entonces bienvenido donde quiera que vaya. ¿Ya se promociona con su nuevo partido allá en la zona? ¿O no? El nuevo partido. Él, él, él. Bueno, creo que sí. Creo que Justicia Social es un partido que va avanzando, viene a aportar en la parte institucional, que es el rol de todos los partidos políticos. Y eso es bienvenido para que se fortalezca la institucionalidad, porque los partidos políticos son la columna vertebral de la democracia. Vamos a celebrar este encuentro con Café. Y aquí está Xiomara, Xiomara Fernández y el Café Santo Domingo, lo mejor de lo nuestro. Muchas gracias. En estas tres presentaciones, el Suardí Perla Roja y Gran Sierra. Café Santo Domingo, lo mejor de lo nuestro. Así es, así es. Vamos entonces a publicidad y ya regresamos con Marino Brito, es el candidato oficial del PRD en la alcaldía o dirección distrital de Hato del Yaque, que pertenece a Santiago. Ya volvemos. No, 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 no. No, 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 no Llama al 809-200-3000. Solicita tu internet por Fibra de Win con más de 300 canales de televisión gratis. Win, conecta tu vida. A ritmo de la ciudad y en cada rayo de sol la música que se escucha la pone tu corazón. Un canto lleno de esperanza nos une como nación y llena de gente buena que vive con emoción. A ritmo porque se sueña, a ritmo porque lo logra, a ritmo porque ríes, a ritmo porque crecemos. A cada día que pasa ponle toda tu pasión, verás como estando unido, el futuro será mejor. A ritmo porque se duele, a ritmo porque vivimos, a ritmo porque celebro, a ritmo porque lo haremos. Cada paso que damos juntos marca el ritmo para construir un mejor futuro para todos. Popular, a tu lado siempre. Tres de las zonas cafetaleras más fértiles del país dan origen a tres cosechas especiales que hoy brindamos con todos los dominicanos. Desde Paraona nos llega el café Perla Roja con aroma a caramelo y notas de roja fruta tropical. Rancho Arriba nos brinda el café Suardi con aroma a chocolate, nueces, especias y tonos florales. Y desde nuestra cordillera central, el café Gran Sierra, con perfumado aroma y notas afrutadas. Con el nuevo café Santo Domingo Gran Origen y sus variedades Perla Roja, Suardi y Gran Sierra, estamos orgullosos de continuar llevando a los hogares dominicanos lo mejor de lo nuestro. Continuamos con este café de Diario 55. Marino Brito está con nosotros. Es el candidato del PRD para la alcaldía o la dirección distrital de Ato del Yaque. Con él conversamos en este café de Diario 55. Marino, recuerdo, y ya no lo refrescaba tú, que viniste en una oportunidad aquí porque eras de los que adversaba al presidente del partido, líder, el ingeniero Miguel Vargas Maldonado, que conjuntamente con un grupo que ya no está y uno pensaba de que te irías con ese grupo que decidió renunciar y pasar a formar filas con el partido oficial. ¿Qué pasó? ¿Decidiste quedarte en tu casa? ¿No te fuiste porque entendía de que aquí había mejores condiciones? Mira, evidentemente, tú tienes razón. Nosotros estuvimos acá, éramos de los voceros de ese gran proyecto y nosotros, en principio, nos unificó criterios importantes de la comisión política anterior a la comisión política de ahora. ¿Qué decíamos en aquel momento? Que el presidente del partido no convocaba a los organismos del partido y sobre esa parte hicimos causa común. Luego, a raíz del 21 de mayo, vino un proceso limpio, transparente, democrático, en el que el presidente del partido ganó con más de un 75%. El candidato que lo adversaba lo proclamó y nosotros, siendo democráticos, entendimos que el compañero Miguel ganó en Buenalí y como nosotros vimos que él ganó en Buenalí y un grupo decidió adversar e irse, nosotros dijimos, no, no, no. La minoría se somete a la mayoría y nosotros éramos los que estábamos equivocados porque él demostró en la convención que tenía la mayoría. En ese sentido, nosotros, hizo facto, llamamos al presidente y nos integramos a los trabajos políticos. Y aquí, gracias a Dios, hoy estamos apoyando al presidente del partido, aportando a que el PRD crezca como está creciendo, que se fortalezca y estamos creciendo, estamos avanzando. Somos nosotros el candidato del PRD en Atodillaque, que hoy el PRD ocupa la mayoría como partido mayoritario por encima del PRM, del PLD, de la Fuerza del Pueblo, en este preciso momento. Y se ha barajado, ¿se ha tratado el tema de alianzas, Marino? Se ha tratado el tema de alianzas, nos lo han propuesto, nosotros tenemos números importantes que ganamos cómodamente. El presidente del partido nos llamó, a estas instancias del partido nos ha llamado, que están gestando una alianza para que nosotros podamos encabezarla. Le hemos comentado que no tenemos ningún tipo de problema con eso, porque el PRD siempre ha sido partido que ha estado aliado. Peña Gómez fue uno de los primeros que participó en aquel frente patriótico, perdón, se fue Balagueri, pero en aquel frente, aquel bloque que hizo Peña Gómez, fue uno de los primeros. Por tanto, nosotros creemos que sí, que la alianza es importante, pero no obstante, nosotros estamos enfocando en el crecimiento del partido, en el crecimiento del PRD, porque este es un primer proceso en el que habrá un segundo quema, y nos interesan más los problemas nacionales que los problemas locales. En ese sentido, se hace necesario hacer entender a la población que el PRD viene creciendo y que va a jugar un rol protagónico. En ese sentido, nos hemos posesionado, hemos demostrado que el PRD es un partido mayoritario, por lo menos en Atoyá, que por encima de todos los partidos. E incluso el 24 de septiembre es nuestro lanzamiento de manera oficial y será en el bajo techo de la cancha de Atoyá, que es para demostrar la fortaleza del partido revolucionario dominicano. Todos aquellos partidos que quieran integrarse al PRD serán bienvenidos, pero nosotros estamos enfocados en demostrar que el partido es mayoría y que ganamos cómodamente por el partido revolucionario dominicano. Marino, ¿cuáles son los fundamentos para hacer una aseveración de este tipo de que en Atoyá, ya que el PRD es el partido mayoritario? Bueno, yo tengo ahí video. Recientemente hicimos una gran concentración. Si tú tienes tiempo, el asistente mío tiene un videíto que anda en las redes sociales y hicimos un encuentro de cuatro bandereos con el objetivo de hacer un CEFI. Y eso se convirtió allí en una mini caravana. Atoyá, que es testigo de lo que yo estoy diciendo sin ningún tipo de demagogia. Hicimos un evento en el club Monseñor Anuifo Romero con el objetivo de juntar allí unas 50 o 60 personas y allí ese club fue abarrotado. Pero no lo digo yo, yo tengo ahí video, anda en las redes sociales. Y en ese sentido, anoche, yo hago un programa muy importante en Atoyá que se llama Punto Cultural. Es un programa de un joven talentoso que ha venido decoyando en la comunidad y creo que vi rápidamente un pequeño sondeo que él tenía. Vi rápidamente que él tenía una 128 vita. y allí él hacía un pequeño sondeo que quién ganaría las elecciones y rápidamente nosotros cuando él abrió los micrófonos, rápidamente de 128 vita teníamos nosotros una 82. Pero tampoco lo digo yo, eso usted entra a YouTube, a Facebook de ese personaje que él sabe que yo no lo conozco, no tengo vínculo con él y él podrá decir si es cierto o no. O sea, eso está seteado, nosotros ganamos cómodamente. Pero ¿se puede llegar a esa conclusión partiendo de una actividad política masiva que se ha hecho y de un sondeo sin ningún rigor científico y estadístico? ¿Se puede llegar a la conclusión de que un partido es el mayoritario? Bueno, es que el PRD siempre ha sido el mayoritario. Pero ¿y por qué en las últimas elecciones no ha ganado? No, porque el PRD le ha dado participación a partidos que son hijos de ella. O sea, yo soy mayor de edad. Mi hijo que aspira a heredar los pocos o muchos que yo pueda tener, cuando mi hijo me representa, yo no debo sentirme mal. El PLD gobernó mucho, pero el PLD salió del PRD. El PRD me está gobernando y salió del PRD. Por tanto, el PRD no le ha molestado nunca. Al PRD siempre le molestó. Cuando estaba gobernando el partido se fue vista. Entonces, ¿se acomodan ustedes con que los otros partidos gobiernen siempre y cuando hayan salido de ustedes? En la misma doctrina, aunque el PRD se ha desenfocado. El PRD es el único partido que ha salido un poquito más creado de los ideales de Peña Gómez, de los principios democráticos y de los objetivos para los que fue creado. PRM se ha salido de esos senderos y tiene otra ideología, tiene otra cultura y tiene otra forma de hacer política que no es la del PRD de Peña Gómez. Y no influye mucho, Marino, el liderazgo que pueda tener otros líderes por ahí, otros que han sido legisladores y hoy son presidentes de un partido. ¿Esa influencia, ese peso no influye mucho para las decisiones en esas comunidades? Claro que sí. Claro, claro. Influye. En el caso mío, yo fui el pionero de Ato de Yaqui. Yo fui regidor en Santiago, yo fui regidor en Ato de Yaqui. Yo tuve la oportunidad en el año 2006 de ser síndico de Ato de Yaqui y no acepté. Y le dimos la oportunidad a un compañero porque entendíamos que no teníamos el tiempo ni teníamos la preparación para dedicárselo a Ato de Yaqui porque entendíamos que Ato de Yaqui pues se manejaba solo. También aspiramos a diputados. Por tanto, el sistema está en liderazgo fuerte en el caso por ejemplo de candidatos que fueron presidentes de la Cámara de Diputados que fueron diputados que hoy son presidentes de un partido político tienen una buena simpatía pero a otra dimensión. No lo podemos ver en algo local como Ato de Yaqui. Lo podemos valorar por ejemplo quizás en Santiago quizás con otra dimensión que nosotros entendemos y no le negamos esa capacidad ese talento a ese personaje. Creo que tiene mucha preparación tiene una fortaleza pero ese liderazgo no está en Ato de Yaqui. Ato de Yaqui se representa con un grupo de hombres y mujeres que están trabajando con nosotros en Villabao Los Guandules Barrio Balaguer ácivas en todas las zonas aledañas nosotros encarnamos en este momento el cambio de ese distrito municipal que está totalmente amable. Cuidado con ese eslogan del cambio. Pero el cambio es todo ya. Y mira yo le digo esto porque... Yo no tengo miedo de hablar de cambio porque aquí no ha habido ningún cambio ahí no se hay de la reversa. Sí, sí, sí. Yo te lo digo porque si hay hoy un diputado es por Julio César Valentín en esa demarcación y yo recuerdo que siendo senador Julio César fue mucho lo que aportó y mucho lo que canalizó para beneficiar a esa demarcación que es Ato del Yaque incluso hasta con autobuses para los estudiantes que iban a Santiago o venían a la ciudad a estudiar y muchas otras cosas que están ahí. Sí, pero acuérdate que el síndico no aspira Julio César Valentín en Ato del Yaque. Pero lo apoya y es parte de su dirección. Bueno, pero déjame decirte algo es que cuando Julio César también para que entremos en esa materia era el presidente de la Cámara de Diputados yo aspiré a diputados y yo gané en Ato del Yaque y tenía en Ato del Yaque él mucho más fuerza porque era en ese momento en el 2009 2010 el presidente de la Cámara de Diputados y aspiraba a senador y yo gané en Ato del Yaque o sea que si vamos de ese si partiéramos de ese hecho de tú a tú yo me medí con él en Ato del Yaque por tanto dejarme un pupilo pues entonces dime tú Marino ¿cómo se explica este fenómeno de que según las mediciones que se conocen las mediciones estadísticas del mercado electoral de la República Dominicana el PRM es un partido que no está entre los tres primeros partidos de la República Dominicana el PRD perdón sin embargo en Ato del Yaque es el principal partido ¿a qué obedece este fenómeno en Ato del Yaque? Mira ese fenómeno obedece a que nosotros hicimos un levantamiento primero nos integramos con el presidente del partido a trabajar nos unificamos aquí en la provincia en la provincia de Santiago el PRD está al 100% unificado en el Cibao porque nosotros en el proceso pasado tuvimos la oportunidad de encabezar la 14 provincias fuimos parte de la 14 provincias y está totalmente unificado pero no solamente en Ato del Yaque el PRD tiene un excelente candidato en Villa González el compañero Azua 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 sí tiene un excelente trabajo con posibilidad amplia de ganar allá cómodamente con alianza y sin alianza que también es el caso nuestro pero también el compañero Aridio Rosa que ha demostrado un liderazgo por encima de todos los partidos políticos en todas las contiendas electorales pero qué decir también del síndico del ICEI que actualmente es síndico del PRD con amplias posibilidades incluso en la mesa de la negociación dijeron a unanimidad todos los partidos políticos pero qué decir también del compañero de Tadabaitoa tenemos Villa González tenemos LICEI tenemos también una gran y amplia fortaleza en los Salcarrizos ¿en los Salcorrizos? claro que sí ¿en los Salcarrizos? una amplia nosotros el PRD gana en los Salcarrizos con un candidato que va de sorpresa con la salida Denise Llavería hay unos números en el municipio Cabecera de Santiago que la ponen a ella muy cómoda a tal punto que con ella va a haber que sentarse para que haya alianza ¿y dónde están esos números? porque nosotros que hemos visto mediciones no hemos visto eso mediciones científicas bueno pero ella te lo mostrará pero en principio nosotros tanto en Villa González Baitoa Liceia Todillaque ahí no hay nada que buscar con alianza no le hable mucho Villa González él es de Villa González él es de Villa González pero él tiene que ser objetivo esa verdad no creo que Asdrúbal se atreva a decir que el PRD es el partido mayoritario en Villa González él no lo va a decir porque ese joven él es muy humilde y la humildad lo cortés no quita a lo valiente decía Ortega y Gassetú entonces ya otro es el que dice pero la verdad es la verdad nosotros decimos por ejemplo que en Alto de Yaque ahí estamos viendo las imágenes de Marino bueno mira esas imágenes que bueno que bueno mira ahí eso fue improvisado eso fue un pequeño tres bandereos en tres puntos con el objetivo de tirarnos un cefi y se convirtió en una caravana que tuvimos que coger y subirnos encima de la guagua y entonces empezar a saludar eso fue uno pero también hicimos en Alto de Yaque una pequeña reunión que era pequeña y se convirtió en un mitin en Alto de Yaque que fue el club Monseñor Aluf Meralai entonces cuando tú ves un partido como tú bien decías que no tenía fuerza en Alto de Yaque que ocupaba por ejemplo el cuarto lugar y que hoy ha podido rebasar y posesionarse prácticamente en el primer lugar míralo ahí pero no te lo digo yo míralo ahí ahí están los colegas de la comunicación Pedro Agustín Junior sí Pedro Agustín Junior él es el secretario general de la provincia de Santiago esa es una actividad que como tú bien decías tú decías bueno el PRD o sea que el PRD va creciendo y mira había gente hasta afuera ahí habían 300 ahí habían 300 sillas y faltaban sillas cuando tú observas hay jóvenes existen ahí están las mujeres la juventud los envejecientes la representación pero la alegría que se ve ahí ahí no hubo pica pollo ahí no hubo 500 pesos ahí no hubo mira ahí también está la asociación de no vidente con nosotros que están totalmente desarmados manera que observa bueno ahí vamos a seguir viendo algunas imágenes mientras comenzamos perfecto pero fíjate que es importante lo que tú dices porque es para muestra un montón esa es la comunidad cuando tú veas por ejemplo que Ato de Yaque se atreve a convocar una actividad de esa más la que tú verás el próximo 24 de lo corriente de este mes tú vas a decir bueno es evidente que el PRD en Ato de Yaque en Villa González en Baitoa y en Licey garantiza la provincia ¿me entiendes? garantiza la provincia bueno pero son que Ato de Yaque es uno de los distritos municipales más grandes después del municipio de Santiago está Santiago Oeste y Ato de Yaque si nosotros logramos ganar Ato de Yaque y logramos llevar en alianza ¿verdad? a un partido que también garantice y vamos aliados entonces el PRD aporta en la alianza en la provincia porque si tú coges a Ato de Yaque que es uno de los distritos municipales más grande que tiene el municipio y también un buen desemovimiento en Villa González igual que en Baitoa y Licey evidentemente que en la provincia se hace un buen trabajo ¿qué le falta a Ato de Yaque para elevarlo a la categoría de municipio? Ato de Yaque lo que está es atrasado Ato de Yaque tiene más de 10 años que ya debió ser elevado a municipio incluso una de las de lo que me motivó en el año 2009 2010 a aspirar a diputado fue que me conmovió que Ato de Yaque siendo el distrito municipal más grande que tiene el país y que no tiene un destacamento policial y que no tenía siquiera una policlínica un centro médico se debe precisamente a que no es municipio y eso me llevó a mí a aspirar a diputados que incluso ganamos en aquel momento la diputación y pasó un tema que hubo que ceder pero Ato de Yaque tiene 10 años atrasado ¿qué hay que hacer para que eso suceda? en principio que Marino Brito alcance en este momento en febrero que Ato de Yaque tendrá la oportunidad de darme la oportunidad de que nosotros cojamos la alcaldía y desde allí nosotros vamos a luchar vamos a lograr que Ato de Yaque sea elevado el municipio ¿qué tiene que hacer Ato de Yaque? que Marino Brito con la ayuda de Dios y el pueblo de Ato de Yaque yo llegue a la alcaldía ese primer paso es el primer paso los demás serán solucionados los demás vendrán porque no te voy a decir que Ato de Yaque necesita un levantamiento que necesita ir a la Cámara de Diputados que necesita una reunión cuando yo sé que los actuales incumbentes o si yo Dios no me da la oportunidad de yo no salir electo sé que los actuales incumbentes ni los que vendrán tienen ese conocimiento ni tendrán esa iniciativa entonces siendo yo justo el primer paso de Ato de Yaque es como un andador primer paso lograr sin ningún tipo de bandería política que Ato de Yaque y todos los partidos políticos sepan y digan es cierto Marino Brito ha sido un gran luchador de Ato de Yaque se ha preocupado Ato de Yaque no tiene agua potable Ato de Yaque no tiene agua de corazón Ato de Yaque toma agua del canal de manera que Ato de Yaque yo hago un llamado a todos los partidos políticos para que vean que no importa cuál que sea a los partidos políticos espero que seamos sinceros yo estoy comprometido con Ato de Yaque para que sea elevado a municipio Marino ¿el PLD tiene candidato a la alcaldía en Ato de Yaque? no el PLD se reservó esa plaza o sea que todo indica que podría estar apoyándote en ese proceso bueno cuando un partido político se reserva una candidatura imagino es porque tiene quizá por lo menos intenciones intenciones o planes de cedérsela a cualquier partido político de la alianza en este preciso momento ellos la tienen reservada ¿tú gozas del afecto del PLDismo en Santiago? claro que sí incluso anoche en uno de los sondedos un joven talentoso llamado Santo que aspira a reidor que ganó entre ellos una contienda ¿del PLD? del PLD fue uno de los que llamó primero yo soy santo soy candidato a reidor me identifico con los ideales de Marino Brito pero también hay un acto dirigente de Yácara de santo me identifico con Marino Brito o sea que hay una amplia matrícula de los PLDistas tanto de los candidatos a diputados como de los candidatos a reidores se han manifestado y les gustaría que yo les represente pero también pasa con lo de las fuerzas del pueblo yo tengo una amplia conversación afecto y cariño con el compañero Payán tenemos afecto que él entiende que si soy yo no tiene problema y así pasa también con los partidos reformistas el compañero Isidro Jiménez él está en el PRM y me dijo Marino yo soy de PRM estoy trabajando en OLA soy me han ofertado pero yo entiendo que tú representas todo ya que yo aspire varias veces pero que bueno que tú estés o sea que tanto en el partido reformista en el PLD y en otras fuerzas políticas nosotros gozamos por lo menos de la consideración del respeto y del afecto igual en el PRM pero más allá del afecto ha habido conversaciones formales para decir vamos a aliarnos sí, 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 sí claro que sí han habido conversaciones yo les he dicho a ellos vamos a esperar el norte mío es el PRD yo agradezco el esfuerzo de ustedes comuníquenselo a las autoridades de su partido y yo con mil amores le abro la puerta le busco el espacio porque de eso se trata el PRM tiene aspirantes allá también ¿verdad? el PRM tiene un muy buen candidato el PRM tiene un candidato de la base del partido ¿no entiendes que si se concretiza ese acuerdo que se está anunciando de la fuerza de Julio César Valentín con justicia social y el PRM ¿podría traer algún disgusto dentro de las filas PRMistas? bueno yo pienso que si se concretiza ese acuerdo primero los PRMistas tienen que verse en ese espejo ¿y te favorecería esto a ti? yo soy de lo que creo yo soy de lo que creo que todavía creo que el compañero del PRM va en la boleta porque creo que el PRM no se atreva a hacer ese acuerdo porque si lo hace pues evidentemente estaría mandando a ese PRM al colapso en alto de yaque vamos a publicidad ya regresamos con los minutos finales Marino Brito está con nosotros es el candidato del PRD en el distrito municipal de alto del yaque ya volvemos tres de las zonas cafetaleras más fértiles del país dan origen a tres cosechas especiales que hoy brindamos con todos los dominicanos desde Panaona nos llega el café perla roja con aroma a caramelo y notas de roja fruta tropical rancho arriba nos brinda el café suardí con aroma a chocolate nueces especias y tonos florales desde nuestra cordillera central el café Gran Sierra con perfumado aroma y notas afrutadas con el nuevo café Santo Domingo Gran Origen y sus variedades Perla y Roja Suardí y Gran Sierra estamos orgullosos de continuar llevando a los hogares dominicanos lo mejor de lo nuestro camino y Don ¿y ahora? y Don llegó la fibra ¡Suscríbete al canal! En los resultados que me das Y sé que siempre tú me dirás la verdad Al leer tus palabras siento más seguridad Tus resultados me guían En ti puedo confiar cada día más Laboratorios Pedro Jorge Blanco Resultados confiables Marino Brito está con nosotros Es aspirante a dirigir los destinos de Hato del Yaque Es un distrito municipal Que está enclavado en la parte suroeste ¿Verdad? De Santiago de los Caballeros ¿Y ustedes tienen representantes en la sala capitular de allá? En el consejo No, en este momento el PRD no tiene Tenía uno y se fue hace tiempo Pero no tenemos en este momento Y uno que se fue más recientemente Que también fue aspirante a presidir el partido Hace apenas... ¿Cuándo fue la convención? ¿Un mes o dos meses? El 21 de mayo El 21 de mayo, un par de meses Junior terminó tomando la decisión de abandonar el partido Y dice Miguel Vargas Hay que hacer una fiesta por eso Tan fuerte está el partido Claro, claro Hay que hacer una fiesta Mira, el compañero Junior Santos Yo recuerdo que nosotros Vinimos aquí a este programa Estábamos apoyando al compañero Fiquito Cuando yo vi que metieron al compañero Junior Santos Dije yo El gobierno se metió Nos mandó una quinta columna Este proceso, este proyecto colasó Y se jodió porque Junior Santos Hace tiempo que estaba con el PRM Yo solo decía el equipo Digo, no, no, Junior Sí, 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 Junior El gobierno lo quiere Digo, no jodimos Y desde que yo veía a Junior Yo sabía ya que íbamos a perder el proceso convencional De manera que yo felicito al presidente del partido Cuando dice Que hay que hacer una fiesta de gracias En honor a Junior Santos Que ya hacía tiempo que se había ido De ese partido Y los demás compañeros Los demás Teníamos tiempo también Que no estábamos En el PRD Tú entiendes Tenemos que ser honestos Tenemos que ser sinceros Tenemos que ser justos Es decir que el gobierno Metió sus manos Para que esos disidentes hoy del partido Así es Resultaran gananciosos Así es El gobierno metió la mano Para que Junior Santos Fuese el candidato Del PRD Y le echara unas patas de jabón A Fiquito Que en ese momento Llevaba una buena delantera De manera Y ahora Junior lo confirma Cuando se va O sea que Junior Nunca estuvo en el PRD Se dice que él podría ser Candidato a los Alcarrizos Bueno Sería un suicidio ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el que brinca demasiado Se jode Pero les ha ido muy bien A los PRDistas Que se han pasado al PRM Bueno Pero el que brinca mucho Se jode también Tú me decías Pero Marino Tú estabas en contra de Miguel Te quedaste Me quedé Bueno Es un tema de principio Ahora bien Si ahorita yo entiendo Que los principios Del compañero presidente Se distancian De lo que yo creo Que él ha dicho Y de lo que está haciendo Que ya cambió El compañero Miguel Se ha comportado a la altura Me ha demostrado Que es un presidente Que es un gerente Yo lo estoy tratando de cerca Y yo decía Bueno Yo estaba confundido Incluso me atreví A disculparme con él Por palabras Que en persona Yo Y en privado Yo había dicho Y yo retiré Porque No conocía Del afecto Del cariño Y de la sensibilidad Del compañero presidente Pero si ahorita Yo entiendo Que ahí se sale De los principios Pues yo soy el primer Hombre presidente Y me diré Dejemos esto Y eso es suficiente Para definir Un liderazgo O una buena gerencia A nivel partidaria Cuando en manos De este gerente Del presidente Del partido El PRD Pasó de ser El mayor partido De masas De la República Dominicana A la mínima expresión De un partido Se puede decir Se puede decir Que ha sido Buena gerencia Cuando los resultados Son estos Mira Yo Tengo unos 15 días Estudiando El fenómeno Miguel Vargas Y te debo decir Que ciertamente Miguel Vargas Ha sido una víctima De los PRD Porque para conocer El 12 Y el 16 Tenemos que Retrotraernos Hay 10 Acuérdense ustedes Que el compañero Miguel Tenía un eslogan Que era avanzar En el 10 Para ganar En el 12 Y desde ahí Se vino gestando La componenda En contra Del compañero Miguel Se creó Una nubulosa En el que No pudo defenderse Y se convirtió Una mentira Tantas veces repetida Se convirtió En verdad Y entonces Se convirtió El compañero Miguel En víctima Entonces Yo tengo Unos 15 días Estudiando El fenómeno Miguel Y he llegado A la idea De que yo Dije Pero ve acá El compañero Miguel Estuvo En En el Ministerio De Obras Públicas Con un buen desempeño El compañero Miguel Estuvo en la casa Con un buen desempeño El compañero Miguel Como canciller Fue ganadornado Como el mejor Canciller De los cancilleres El compañero Miguel Fue la única Persona Que se atrevió A sentar A dos grandes Partidos políticos Como Danilo Medina Y Leonel Fernández Y se posesionó Como el gran Armador De esa De esa Gran alianza O sea La capacidad Del compañero Miguel Llega tan lejos Que todos nosotros Debemos de entender Que es la única Persona Que realmente Está preparada Para dirigir Los destinos Es más Yo me atrevería A decir Que la capacidad De Miguel Se atreve A ser parecida O similar A la de Peña Gómez En cuanto a las relaciones Internacionales El compañero Miguel Es el único Presidente Que a través De la Cancillería Creó Relaciones Internacionales Y está preparado De los temas Nacionales E internacionales Que yo me atrevo A decir En este momento Que El candidato Del PLD Y el candidato De la fuerza Del pueblo Debieran darle La oportunidad A Miguel Porque este país Lo que necesita Es un gerente Más que un presidente Y Miguel Ha demostrado Que es un buen gerente Y esta alianza No significa Más de lo mismo Tal y como Han señalado Los aliados Al gobierno Pero Más de lo mismo No es Porque Para que sea Más De lo mismo Tendría que ser Un mismo color Nosotros hicimos Una vez Una alianza PRD Reformista Surgió la alianza Rosada Luego hicimos Una alianza PRD PLD Y eso dio Otro color Y luego Se hizo una alianza En la fuerza Del pueblo Con el PRM En principio En muchos puntos Y eso dio Otro color De manera que Una alianza Fuerza del pueblo PRD PLD Y otras fuerzas Políticas Como el Luis Y otros Colores Eso va a dar Otro color Gracias Marino De manera que sea Otro color Es diferente Gracias por acompañarnos Te deseamos éxito En todo este trayecto Y a Dios Y a los amigos Televidentes Muy bien Gracias Marino Obrito Que ha estado Con nosotros En este café De viernes El año 55 Es del PRD Candidato oficial Por este partido Para dirigir Los destinos De Hato Del Yaque Un Una zona Que pertenece A Santiago Es un Distrito municipal Gracias por acompañarnos En nombre de Lenis Tejada Betancur Adalberto de León En la producción General Frank Rodríguez Y todo el equipo Que conforman Las mañanas Del 55 Agradecemos Su sintonía Esta noche A las 7 elecciones 2024 El lunes Dios delante Después de la misa Aquí nos reencontramos Buen fin de semana